Hola, hola, muy buenos días a todos ustedes. Aquí nuevamente, la Costiñita de Guerrero. Mi nombre es Blanca. Para los que no me conocen, me presento. Y pues darle las gracias antes que nada a todas esas personas que se están uniendo a este su canal. Pues sean todos y todas bienvenidos a este su canal. Pues en este nuevo video vamos a estar realizando un nuevo reto, por el cual fui invitada por mi amiguita Cielo Suculento, que es mi amiguita Miriam del Román. Pues empecemos, acompáñenme. Miren, chicas, yo ya he realizado aquí este reto que me nominó o me invitó mi amiga Miriam del Román, que es del canal Cielo Suculento y más. Miren, yo aquí hice este avioncito, lo estoy realizando también, miren, ya lo pinté. Ahí estoy pintándolo. Miren, ya lo pinté la mayoría, la mayor parte del avión ya lo pinté. Pero, como no encontré tapitas del mismo color, del mismo tamaño, le estuve poniendo estas. Ahorita se las vamos a estar pintando. Quise presentárselo así, para que ustedes vieran cómo va mi avance en el avioncito. Miren, apenas le he pegado esta, porque se lo pegué ayer, pero, este, dejé secándola. Pero, ¿qué creen que me pasó, chicos? Les comento para que a ustedes no les suceda lo mismo que a mí. Y, este, ¿qué creen que me pasó? Ustedes pueden creerlo que lo pegué con la silicona caliente. Hice a chicharro, miren cómo quedó. Quedó un poquito plano esta parte sumergido. Porque, esto, o sea, con la silicona, no les recomiendo que lo hagan con la silicona caliente. Les recomiendo que lo apliquen con silicón frío, chicos. Porque, si no, le va a pasar lo mismo que a mí, miren. Creo que ya esto ya pegó. Vamos a estarle pintando las llantitas. Bueno. Vamos a ponerlo aquí, mientras. Vamos a estarle pintando las llantas de negro. Les comento que yo primero tracé, corté, y después pinté. Estuve pintando por pieza, pieza, por pieza. Por ejemplo, las alitas de la parte de la colita. Estas de aquí. Y, pues, empecemos a pintar ahora las llanditas. Mire, les digo que esta se movió. Vamos a pintar esta. A ver qué tal nos queda. Que esperemos, en Dios, que nos quede bien. Yo quiero que ustedes mean. Lo voy a hacer un poquito hacia acá. Estas son las llantitas. Yo uní dos tapas. De esas de tapas rosca. De refresco, de soda, de las que ustedes quieran. O de agua. Se pueden unir las tapas. Y con eso puedes realizar tus llantas del avión. Bueno, yo le puse llantitas. En el reto que me nominaron. Que fue Cielo Suculento. Yo no vi que le pusiera llantitas. Pero es al gusto, chicas. Sí, chicos. Es de acuerdo a tu creatividad. De acuerdo a tu imaginación. Así es. Yo no le puse las aspas. Porque las aspas son de aviones, creo que antiguos. Más viejitos. Yo lo que le he puesto es así. La creadora de, le cuento la creadora de este reto. Fue Rosilú. El canal de Rosilú. Esto ya lo manché ahí abajo. Pero bueno. No se va a ver de todas maneras. Pues sí, chicos. Ella fue la creadora de ese reto. El canal de Rosilú. Si no han ido a ver esos canales. Yo fui invitada, como les comento, por mi amiguita Miriam del Román. Y la creadora del reto fue Rosilú. Y si no han ido a ver esos lindos y bellos canales. Les invito que vayan y vean su lindo contenido que cada una de ellas tiene. Les comento que mi canal es variado. Mi canal no se concentra en una sola cosa. Lo que es un jardín o plantas o comida. Mi canal es variado. Mi canal es de diferentes cosas. Viajes, compras, comida, jardinería. Y mucho más, chicos. Así es. También comentarles. Aprovecho para comentarles a todos ustedes. Chicas y chicos bellos que me siguen a este su canal. Comentarles que para las personas que viven en pueblos, en comunidades rurales. No necesitan comprar sustrato en zonas rurales. Hay mucha, mucha planta. Muchos árboles pueden ir a traer su sustrato a los campos. Yo porque en realidad yo sí necesito comprar lo que es el sustrato. Porque pues aquí donde yo vivo hay pura arena, chicos. Hay pura arena. No hay tierra. Yo tengo que comprar la tierra. Tengo que comprar el sustrato. Y ustedes saben que ese es un gasto que se gasta con las plantas, más las macetas y pues todo lo demás que se conlleva en un jardín, ¿verdad? Bueno, chicos. Creo que ya hemos terminado de pintar nuestras llantitas. Ahora vamos a dejar que seque un poquito para continuar con nuestras alas. Lo voy a poner aquí para que no se me vaya a maltratar. Vamos a dejar unos 5 o 10 minutitos. Bueno, chicas. Sí, chicos bellos. En lo que seca nuestras llantitas vamos a estar realizando nuestras ventanitas de nuestro avión. Yo por aquí le voy a estar realizando unas ventanitas. No grandes ni tan pequeñas. Porque pues ya no tengo tanto espacio. En esta ocasión ya no voy a trazar, chicos. Solo así. Voy a estar realizando más o menos. Ustedes atínanme o tanteenme, como dicen por ahí, al tanteo. Ahora sí, ya no voy a trazar. Como les comenté, yo primero tracé y después corté. Ahí está. No me salieron todos perfectas, pero ahí están, chicos. Ahora vámonos del otro lado. Igual, acá de este lado vamos a estar realizando. Ahí está. Una y otra en medio. Un circulito en medio. Disculpen, chicos, que a veces me agarra la temblorina en mis manitas. Pero... Ahí está, miren. Ahí está. Ahorita lo vamos a estar otra vez pintando esta parte de aquí. Ah, y vamos a estar realizando también la ventana de acá de este lado. ¿Cómo se la haré? Bueno, yo creo que aquí vamos a pintar así. Como una media. Así. Esta va a ser la cabina. Ahí está. Disculpen mi dedo porque los trago llenos de sustrato de tierra. Miren. Esta va a ser la cabina de nuestro avión. Vamos a remarcar un poquito. Tengo que hacer esto aquí con ustedes. Para que vieran. Eso sí lo tracé como ya vuelvo a ver. A ver, sí, a comentar. A ver, esperemos que ya las llantitas estén secas. No todavía. Todavía está fresca la pintura. Bueno, les comento, yo estuve utilizando estos frasquitos para las turbinas, miren. Son unos frasquitos de Yakul. Ustedes pueden utilizar, miren, pueden utilizar estos de las pinturas acrílicas, de estos de la silicona. No hay muchos frasquitos que podemos reciclar y reutilizar. Miren, no sé si me salió bien la media luna, pero ahorita se la vamos a estar pintando, chicos. Bueno, para que ustedes vean aquí. Ay, ay, ay. Vamos a ver si puedo. Ahí está, ya la, ya pude abrir. Es que no lo puedo dejar porque está fresco. Bueno, vamos a empezar a pintar nuestras, yo diría que las ventanitas. Bueno, las ventanas. Yo las estaré pintando de color gris. Ay, creo que la brocha está muy grande. Bueno, vamos a pintar esto primero. A ver si queda. A ver si no se quita, chicos, por qué. El frasco lo pinté por dentro. Como no lo lejé para que quedara lisito, para que quedara brilloso, más bien, de hecho, le diera ese toque natural. Miren, no, 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 no está quedando bonito que digamos, pero bueno. Ahí está. Ahorita voy a, a checar aquello. Mientras tanto, voy a buscar otro pincel. Bueno, vamos a dar otra pasadita aquí, a ver qué tal nos queda. Esperemos que en esta pasadita ya nos quede un poquito mejor. Al menos ya agarro un poquito más de color. Bueno, vamos a utilizar este, que es más chico, en la parte del, para las ventanitas. Voy a estar realizando solo unos toquecitos para que no se vea tan feo. Miren, así nos va quedando esto. Voy a estar dando otros toquecitos en las ventanitas, para que esto se vea precioso. Bueno, nos quede precioso. Ahí está, chicos. Así está quedando nuestras ventanas del avión. Lindo. Seguimos con la siguiente ventanita. Yo siento que quedó más así, bonito, así, pausado, como lo estaba haciendo con toquecitos así nada más. Solo le estoy dando unos toquecitos así, miren. Vámonos con la siguiente ventanita. Esperemos que nos quede chévere, que nos quede bonito. No, así que digamos espectacular, sino guau, pero después por lo menos se defienda. Vamos a repasar acá otra vez. Vamos a dar otra pasadita aquí en esta parte de la ventana. Miren. Vámonos con la siguiente ventanita de este lado. espero que ustedes puedan ver ahí está vámonos con la siguiente a veces no les grabo todo completo el video, lo que realizo chicos porque pues los videos se hacen muy largos y a veces las personas pues no lo no lo ven el video, a veces no tenemos el tiempo para ver todo el video completo y pues por eso los hago así en recortes y videos pequeños por eso a veces no grabo lo que realmente realizo en su momento así me adelanto un poquito y ya les explico como lo realicé paso a paso y así sucesivamente chicos para que ustedes no se me aburran también ahí está ahí está estas son nuestras ventanas vamos a darle otra pasadita aquí pero con esto voy a darle a ver a ver que tal era con el pincel más grande ahora sí a ver le vamos a dar otra pasadita con el pincel más grande ya manchamos aire de pintura pero ahí está vamos a quitar el exceso con este listo listo y así está quedando nuestro avioncito no le vamos a dar pero antes que nada vamos a limpiar este pincel lo vamos a estar lavando chicos vamos a estar retocando lo que es la punta de la del avión vamos a retocar de blanco ay yo casi no tengo blanco vamos a estar retocando con el pincel más pequeño porque solo vamos a dar retoques así no tengo pintura blanca ya se me termino miren miren tiene que quedar bien bien para todas partes para todas partes cuando pintan así vamos a estar nosotros bueno bueno ya casi ya casi terminamos de pintar pero todavía nos falta trasplantar poner las macetitas vamos a esperar un poquitico que se seque para poder realizar nuestros trasplantes chicos y chicas bellas miren ya terminamos de pintar nuestras ventanitas la ventana del piloto ahora a ver si no le agarro aquí vamos a pintar la punta nada más de las alitas espero no se vean las letras que puse por aquí no se distingue gracias a Dios bueno pues vamos a estar pintando las puntas nada más de color azul cielo ahí está miren aquí vamos a estar pintando nuestro avioncito yo lo quería pintar la mitad del avión en color azul pero la verdad no ya después ya como que no lo quiero blanco mejor así así que esté blanquito así lo voy a dejar en blanco ahí está miren perdón por mi cabezota vamos a pintar vamos a pintar de este lado también de hecho yo no sé por qué no le dejé las alitas azules porque las alas son azules miren nada más que yo las estuve pintando en color blanco porque supuestamente iba a dejar todo el avión de blanco pero al final de cuenta me decidí pintarle las puntas azules miren ahí está miren acá de este lado ahí está chicos ahí está ahí está ahora vamos a estar pintando estas también aquí vamos a pintarle del otro lado también para que ustedes ven solo las puntas chicos este pincel está muy grande voy a utilizar este pequeño ay a ver como me sale porque está de blanco no lo no lo limpio en su casa miren vamos a dar otra pasadita por acá ahí está vamos a darle otra pasadita esta parte de aquí ahora la parte de acá de abajo también le vamos a dar una pasadita ahí está ahí está esta parte de aquí también ahí está chicos miren así va quedando nuestro avión todavía no está terminado le vamos a hacer los orificios del drenaje donde van a ir nuestras plantitas pues así va quedando vamos a pintarle acá aquí me fue un poquito chueca un poquito chueca la mano nada que no se puede resolver ahí está ahí está chicos así va quedando nuestra también espero que les guste espero que sea de su agrado y pues si te gusta regálame un like si no te has suscrito te invito a que te suscribas te va a gustar el contenido que yo tengo porque mi contenido es variado no es de una sola cosa nada más y pues así así está quedando ya vieron de pura chiripa le agarré la parte de aquí vamos a lavar nuestras brochas y vamos a terminar de pintar la parte de acá de la llanjita que nos quedó un poquito sin pintar ahora con el pincel más pequeño vamos a terminar de pintar acá nuestras llantas para que no se nos vaya a manchar el avión a ver chicos esta parte de aquí aunque de todas maneras no se va a ver no se va a notar porque pues es la parte de abajo a lo mejor y si verdad nosotros decimos que no se va a notar y a lo mejor y si se nota este avioncito va a ir colgadito después se los voy a mostrar a donde lo estaré poniendo miren pues así ahí va ahí va miren yo creo que ahí va que más nos hace falta pues nada más hacerle los orificios bueno chicos me voy a dejar un momentito porque voy a conectar un cautín no se como lo conozca cautín o cautín no se bueno le voy a hacer unos orificios para el drenaje si ustedes no tienen esta cosita lo pueden hacer con un cuchillo caliente yo anteriormente cuando no tenía esta cosa yo lo hacía con un cuchillo caliente perforaba y háganlo así alrededor muevanlo alrededor para que le queden los orificios parejos porque si nada más lo pinchan así le va a quedar nada más una abertura larga bueno los dejo un momentito ahorita regresamos todavía chicas está calentando el cautín mientras miren ya va quedando nuestro avioncito ya se va nuestro avión ahí va quedando miren miren ahí va quedando nuestro avioncito miren ahí va quedando nuestro avión miren 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 ahí va ahí va bueno chicas ya le hicimos nuestro orificio nuestro avioncito vamos a ver si ya se como vamos a ver si ya cristaliza todo las ventanas todavía están frescas pero ya podemos poner plantitas aquí ya podemos poner plantitas bueno pues comencemos yo ya tengo aquí preparado mi sustrato ahorita vamos a traer nuestras plantitas que vamos a trasplantar mientras vamos a sacar nuestras pinturas para que no se sequen con bien porque si está haciendo mucho bien miren chicas yo creo que voy a estar poniendo las plantas más pequeñas voy a poner estas que son plantas acuáticas que las tengo reproducidas por varios rinconcitos de mi jardín miren yo creo que le voy a poner esta esta le voy a mostrar ahorita como cuelgan de bonita bueno vamos a empezar acá tengo mi sustrato ya tengo mi sustrato listo pero quiero ponerle otra plantita permítanme miren chicas no me decido aún todavía que le pondré pero ambas cuelgan muy bonita la plantita ambas se hacen hermosas miren quiero mostrarles esta es la planta mala madre conocida como planta mala madre o planta listón o mala suera creo o planta araña también tiene varios varios nombres miren no sé cuál ponerle ahorita voy a ver cuál le ponemos yo creo que no le vamos a poner eso tal vez no sé a lo mejor solo le estaré poniendo una nada más esta se la estaremos poniendo en medio para que tenga de las dos vamos a empezar a poner sustrato esta belleza de avión yo aquí tengo mi sustrato como le digo miren este mi sustrato no si ustedes han visto mis videos y si no lo han visto las personas que se están incorporando apenas a este su canal ahí les invito que vayan y vean mis otros videos que tengo ahí este no en todos los los videos le pongo el mismo sustrato a mis plantas yo le pongo diferente sustrato en esta ocasión estoy utilizando hojarasca que viene siendo las hojitas de los árboles triturada y tierra negra es lo que estoy utilizando ahorita y pues así miren vamos a llenar este avioncito y va a llevar un buen de sustrato miren ah como iba y va a llevar bastante vamos a llevar va a llevar bastante sustrato a ver vamos a tomarlo de aquí de la parte de la parte para llenarle la parte de la cola ponerle sustrato no tiene tapa chicas este porque tomé las tapitas para precisamente para las llantitas de mi como se llama de mi avión ya no me acuerdo del nombre ay Dios disculpenme chicos chicas que ya de nuestro avioncito pues ahí está vamos a ahorita a limpiar nuestro avión para que no nos quede así sucio vamos a estar sembrando vamos a vamos a limpiar con una bolsita pero creo que es más fácil así miren pues vamos a estar trasplantando ya vamos a ponerlo aquí a ver si no se rompe su llantita esperemos en Dios que no bueno vamos a estar poniendo esta no se si ponga aquella pero esta me gusta porque sus ramitas las tira también igual hacia abajo a ver vamos a ver esta ahí tiene que quedar bonita acá de este lado vamos a estar poniendo la siguiente es esta ahí está muy chiquita no está muy chiquita esta le vamos a poner en medio esta vamos a poner en medio una más chiquita y por acá de este lado tenemos otra que vamos a estar poniendo también acá en la parte de la colita aquí ahí está ahí está chicos creo que ya no no le voy a poner la la otra porque pues ya no tiene caso ponerle tanto miren así va a quedar ahí está nuestro avión así ha quedado nuestro avión chiquito miren ahora este vamos a estar invitando a estas personas de estos canales para que se unan chicas y chicos bellos unan estos lindos retos yo voy a estar invitando a mi amiguita ester conde como todos los días cotidianos a a rosy y bueno si es que ya le invitaron o ya lo realizaron pues no importa ahí ustedes ignorenme y pues chicas y chicos bellos si no conocen a estos lindos y bellos canales como les comentaba la creadora de este reto fue rosy lu y la que me invitó a mi fue miriam del román del canal cielo suculento más miren así los dejo con esta preciosura chicas y chicos bellos espero que que les haya gustado este videito y si es así pues regálame un me gusta y si no te has suscrito suscríbete y tú y yo nos estaremos viendo en un próximo video bueno no se los olvide chao bendiciones bye